Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, tenemos otro unboxing clásico, en este caso un juego de PlayStation 3, es el Tomb Raider Survival Edition. Es Tomb Raider a secas porque es el reboot, sabéis que tuvo un reboot la saga, muy afortunado, siguiendo los pasos quizás un poquito de Uncharted, Far Cry, etc. Quisieron darle un soplo de aire fresco a la saga y la verdad que le salieron juegos muy redondos, dos o tres que han sacado Tomb Raider a secas, el Rise of the Tomb Raider y el Shadow of the Tomb Raider. Este juego fue cross-gen, o bueno, más que cross-gen, salió en esta generación de Play 3 y 360 y luego tuvo sus ediciones también en Play 4 y en One. Y esta es la Survival Edition, que es una edición intermedia, creo que había una coleccionista más grande con figura y es versión española. Ha nacido una superviviente, vive los intensos orígenes de la historia de Lara Croft y su metamorfosis, de joven inexperta a curtida superviviente. Ahí está Lara Croft, sí, más flacucha que como nos tiene acostumbrados anteriormente. Bueno, empezamos por el juego, que viene en caja normal, ha nacido una superviviente. Aquí está el Blu-ray, aquí está el manual, que es en blanco y negro. Trae unos códigos descargables, bueno, varios códigos descargables. Y un manual en blanco y negro, muy sencillito, porque es ya de última hornada de PlayStation 3. Ya les dieron por hacer manuales o ya directamente no hacerlo. Luego trae un pequeño libro de arte, formato tapadura. Son libros de arte que para estas ediciones, obviamente, no caben más grandes, pero luego a las ediciones grandes también les ponen estos libritos de arte así pequeñinos, que a mí no me gustan. Bueno, aquí tenemos una imagen espectacular de Lara Croft. A Survival is Born, no viene en castellano, una superviviente ha nacido. Libro de arte, está muy bien, la verdad. A ver, aquí están los personajes. No sé qué estoy haciendo con mis dedos. No sé si se está viendo algo. Bueno, ahí más o menos se ha visto el librito de arte. Y algo más traía. Aquí más descargables. Esto no sé si es mapa-poster o poster-mapa. Pues es mapa-poster, poster-mapa. Aquí está Lara Croft. Y aquí está la isla donde se desarrolla el juego. Y nos queda una cosita más todavía. Parece que es una funda. A ver, que está sin abrir. O se abre por aquí. No, creo que la tengo sin abrir. Como una funda para el móvil, parece. Bueno, para el móvil o una mini carterita o algo de eso. Tenemos las habilidades de Lara Croft que vamos consiguiendo. Una edición que parecía muy pequeñita, pero que está bastante bien. Como hemos visto. Ya le faltaba el CD de banda sonora ya para que fuera redonda, pero tampoco nos podemos quejar. Tom Raider, Survivor Edition. Esta cajita de cartón tirando a durete. El juego en caja normal. El libro de arte. Códigos de descarga. El mapa-poster-poster-mapa. Y esta funda que la usamos pues para lo que queramos. No quiero abrirla, señores. No quiero abrirla. Ahí se queda. ¿Qué pone? Ah, pone Tom Raider. Es como en relieve esto. Si lo toco, es en relieve. Pues este ha sido el unboxing clásico de hoy. Tom Raider Survival Edition para PlayStation 3. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Gracias por verme. Y a ver si nos vemos mañana aquí en Randy. Que os estoy señalando. Y ahora apago con este dedo. A ver. Pego un tiro aquí.